El proyecto arqueológico del Cerrito es un proyecto joven y que las expectativas que generó desde el momento en que iniciamos este proyecto en el año de 1995 y de que en el año 2000 obtuvimos su declaratoria de zona de monumentos, generó una gran expectativa en relación a los resultados o a la posibilidad de qué productos podíamos obtener de este sitio, más allá de exhibir una serie de estructuras como nosotros le llamamos sin piel, una serie de estructuras bastante deterioradas, pero que aplicando un muy buen método de consolidación y de restauración pudieran dar una interpretación al público visitante. El museo viene a complementar esta información porque en el museo vamos a exhibir las piezas producto de este proceso de investigación. Todo lo que el visitante no veía hasta este momento en su recorrido lo va a poder ver en nuestro museo. El museo para nosotros significa el cierre de un primer ciclo de investigación porque hemos tratado durante estos años de realizar investigación, conservación, protección y estamos hablando de la difusión. En ese sentido cerramos un ciclo completo de esta metodología de trabajo institucional y lo que viene sería entrar a un nuevo ciclo de investigación. Entonces lo que está ocurriendo con nuestro museo es que presenta un material fresco, un material enriquecedor para el conocimiento del sitio, pero creo que tenemos la oportunidad y la satisfacción de iniciar un nuevo ciclo en el cual nos involucraría más investigación arqueológica de campo. Gracias por ver el video.